El Rey Dios te habla tu host, Ashley G, la Queen. Recuerda que si tu jevo o tu novio no te da los pasos del Twitter, del Snapchat, del Instagram, del Instagram. Lo que sea obligado es que esta vida va a otra. Pero te veas. Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío. Me hago una princesa, pero le hago un castillo. Me hago una princesa, pero le hago un castillo. Él la envía de tu sucorillo. Cuando la busco en el deportivo. Aunque le faltan par de tornillos. Si me la tocan, guájale al castillo. Él la envía de tu sucorillo. Cuando la busco en el deportivo. Aunque le faltan par de tornillos. Si me la tocan, guájale al castillo. Guájale al castillo. Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío. Me hago una princesa, pero le hago un castillo. Antes tenía novio, pero me guíe de pillo. ¿Cómo se supone que no me iba a enamorar? Si eres un peligro, se te nota el caminar. Si se pone frío y te tengo que calentar. Por ti quemo dos millones como Pablo Escobar. Él la envía de tu sucorillo. Cuando la busco en el deportivo. Aunque le faltan par de tornillos. Si me la tocan, guájale al castillo. Perdón si llegué a esta hora que se me hizo tarde. Es que afuera pa' la calleta que hable. Tantos problemas, ya no quiero preocuparme. Solo con un beso tuyo voy a conformarme. Y abre la ventana, premio un ron. Miremos Naruto en el sillón. Escuchemos juntos la canción. Dejemos la gana en el colchón. Y que todos se mueran de envidia. Cuando se enteren cómo te convidia. Dándole toda la noche hasta que sea de día. Y que era mentira lo que de mí te decía. Y abre la ventana, prende un ron. Miremos Naruto en el sillón. Escuchemos juntos la canción. Dejemos la gana en el colchón. El envidia de tu sucorillo. Cuando la busco en el deportivo. Aunque le faltan par de tornillos. Si me la tocan, guájale al castillo. El envidia de tu sucorillo. Cuando la busco en el deportivo. Aunque le faltan par de tornillos. Si me la tocan, guájale al castillo. Y a mí de la ventana, prende un ron. Miremos Naruto en el sillón. Escuchemos juntos la canción. Dejemos la gana en el colchón.